Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Agenda Empresarial, les damos la más cordial bienvenida a todos los colegiados y colegiadas del Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de Lima. El día de hoy vamos a tocar el tema de seguridad y salud en el trabajo, uno de los aspectos importantes que toda empresa debe tener en consideración. Por eso nos encontramos con dos expertos, como la señora Rosario Ucaña, quien es gerente general en la empresa International Business Advisor SAC y también con el señor licenciado Martín de Michelli, gerente de proyectos de IbaSAC, una empresa que ya tiene 8 años en el mercado, bienvenidos. 10 años ya tenemos. 10 años. ¿Cómo se está desarrollando el tema de, cómo lo están percibiendo en este caso las empresas, el tema de la seguridad? ¿Cómo ha sido esto de integrarlo dentro de su plan de trabajo? ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, ya a lo largo de los años que tenemos trabajando en el tema de seguridad hemos visto que hay mayor interés por la parte empresarial, precisamente porque está relacionado también con un tema de inversión, de costo. El tema de los accidentes está teniendo mayor conciencia dentro del empresariado y esto nos lleva a nosotros a poner mucho más fuerza en la forma como vamos desarrollando las actividades con ellos. Y para ello hemos implementado o hemos desarrollado una serie de actividades para poder trabajar en conjunto y lograr la seguridad para sus trabajadores. Usted se ofrece, licenciado, muchos servicios y uno de ellos es la preocupación por la seguridad y la salud y el tema de comportamiento dentro de la empresa. ¿Nos podrías explicar un poco el tema? Sí, claro. Bueno, dentro de los servicios que nosotros manejamos en general hay uno fuerte que tiene que ver con seguridad comportamental, básicamente. Nosotros desarrollamos programas o procesos, mejor dicho, dentro de las organizaciones que justamente permiten que las personas se comporten de una manera más segura, ¿no? Estos son procesos sostenibles, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? No tan simples de implementar, ¿no? Pero que en el desarrollo propio de la implementación se van haciendo bastante fuertes y a lo largo del tiempo se logra tener un cambio o una cultura de seguridad bastante, bastante interesante dentro de las organizaciones, ¿no? Un poco lo que te comentaba, Rosario, se está viendo, ¿no? La empresa hoy en día está un poco más preocupada por el tema de la seguridad y salud en el trabajo. De repente también por un tema legal, ¿no? De repente también parte por ahí, hay un mayor interés por el sistema, por el gobierno para que las empresas estén trabajando de la manera adecuada, ¿no? De repente también por un tema de costos, como dice Rosario, me sale mucho más económico este poder evitar pagar una indemnización, evitar pagar una... o tener los carajos de un accidente, ¿no? Estamos hablando también de temas complejos a nivel legal y penal también, ¿no? Este con temas de imagen también, ¿no? Hay muchas empresas, este, de rubro, no sé, en general, de exportador o minería o construcción que necesitan tener también buenos estándares de seguridad y salud también por dentro de la imagen. Entonces, finalmente por A, por B o por esos motivos, este, se está, se está logrando tener una mejor cultura, una mayor cultura dentro del país, ¿no? Y eso es, bueno, es muy interesante porque finalmente beneficia, este, básicamente a los trabajadores. Claro. Sobre todo el objetivo, ¿no? De las empresas creo que hoy en día es tener, ser occidentes, cuidar, que es muy importante esta parte humana porque, pues, vamos, casi todas las personas que trabajan dentro de una empresa necesitan tener la tranquilidad de poder, para poder realizar sus trabajos y de eso, pues, también que esto signifique una mayor producción dentro de la empresa, ¿no? Entonces, un colaborador tranquilo, que recibe un buen suelo, que recibe los beneficios sociales como la ley lo exige, también va a generar que produzca bien para la empresa y obviamente todos vamos a estar, pues, en un buen nivel respecto, ¿no? Sí. ¿Nos podrían comentar un poco más acerca de los servicios que están ofreciendo y en qué sectores están enfocados? Bueno, nosotros en realidad tenemos diversos sectores en los cuales nos desarrollamos. Uno de ellos es el sector minero, trabajamos con empresas mineras, trabajamos con empresas exportadoras, con empresas del sector de construcción, entonces, en realidad... Textiles. Textiles. Pesca. Exacto. No estamos direccionados solamente a un rubro, ¿no? El tema de seguridad y del comportamiento humano, ¿no? Relacionado a la seguridad se va a ver en todos los ámbitos, en todas las organizaciones, ¿no? Claro. Pero eso también implica que dentro de los, me imagino que dentro de la empresa que ustedes están representando, involucren a profesionales que están debidamente capacitados, entrenados. ¿Cuántos colaboradores tienen dentro de la empresa y cómo se lleva a cabo este tema de fortalecer los conocimientos que ellos tienen para, obviamente, brindar esto, ¿no? A las empresas que ustedes ofrecen los servicios. Sí. Digamos que tenemos ingenieros de, perdón, tenemos profesionales de diversas ramas, ¿no? Tenemos ingenieros, tenemos psicólogos de formación, porque básicamente nosotros hablamos de temas conductuales, pero cada quien en su rubro, ¿no? Tenemos, digamos, bastante personal o un grupo de personal que se ha asignado a los diferentes proyectos. No es que todos vean lo mismo, ¿no? Sino que cada quien está sectorizado, ¿no? Este, uno de los, uno de los, uno de los, uno de los clientes importantes que tenemos hoy en día, este, en minería, bueno, es un cliente de minería bastante grande, es una de las empresas más grandes del mundo. Justamente ellos tenemos un sistema comportamental también, ¿no? Tenemos, este, más de dos años trabajando con ellos. Estamos a cargo de todo el proceso de comportamiento. También tenemos personal asignado ahí, permanentemente. En ese caso son ingenieros las personas que están ahí. Yo lidero ese proyecto personalmente, yo soy psicólogo especialista en el tema comportamental. Manejamos temas de BAS, por ejemplo, que tienen que ver con empresas, este, exportadoras, empresas, este, básicamente que tienen exportaciones, este, de diferentes rubros, ¿no? Manejamos un servicio que es visitas domiciliarias, por eso contamos con personal que va a la empresa o va a la casa de los trabajadores para corroborar un poco el tema, el tema este, de seguridad. En general, ¿no? Tenemos un equipo fuerte que nos acompaña, pero cada quien está orientado, básicamente, de acuerdo a sus habilidades, a su experiencia y a su capacitación. Pero, según lo que me cuentan, entiendo que esto va por un tema de seguimiento. O sea, desde el tema que se implementa en los programas que ustedes ofrecen, hay un seguimiento permanente para ver cómo se está desarrollando y aplicando dentro de la empresa. ¿Cuánto, más o menos, lleva esto? Bueno, es relativo, ¿no? ¿De cuál es la necesidad de cada empresa? Va a depender de la necesidad y va a depender de la cantidad de trabajadores también que pueda tener una empresa. No sé, por decirte, una de las empresas más grandes con las que trabajamos actualmente tiene un promedio entre, un promedio de 7.000 o 6.500 personas, entre socios estratégicos y personal propio de la misma compañía, en este caso, y empresas que puedan tener, pues, o sea, 15 personas, 20 personas. Va a depender mucho también de eso y de la necesidad propia de la empresa, ¿no? El éxito de estos programas también va a depender de cómo se sostienen, ¿no? Porque implementarlos, en realidad, puede tomarnos, dependiendo de la empresa también, del tamaño de la empresa y de las necesidades que tengan, puede tomarnos X tiempo, ¿no? Pero el éxito que tú vas a ver del programa va a depender de cómo lo vayan sosteniendo. No solamente vamos a implementarlo para decir, ah, sí, tengo mi programa implementado o porque de repente alguno de los sistemas que se puedan implementar logras con ello una certificación como un ISO, un OSAS, ¿no? Sino que también estamos viendo el tema de cómo se sostiene, cómo lo mantenemos a lo largo de los años, ¿no? Los diferentes procesos que nosotros mantenemos y los cuales de repente pueden ser certificados pueden tener ya muchos años de certificados y entonces año a año hay que ir dándoles una nueva visión, hay que ir inyectándoles nuevas formas, actualizándolos, ¿no? Y para ello contamos con el equipo de profesionales que está capacitado y que también va desarrollándose en la medida en que la empresa o el cliente lo necesita. Sí, y muchas veces las normas también se van actualizando, ¿no? Claro. En el tema de base la norma se va actualizando, en el tema de cualquier certificación la norma se va revisando. Entonces, justamente también tenemos que estar ahí a la vanguardia para poder capacitarnos y, como tú dices, estar acompañando al cliente. Uno de los sellos de repente que brindamos nosotros como valor agregado es que estamos siempre encima de los clientes, ¿no? Estamos ahí tratando de no hacer las cosas por cumplir. A veces hay muchos clientes que quieren hacer las cosas por cumplir un poco. Lo que nosotros tratamos de hacer es que no lo vean así, ¿no? Sino que lo vean como una ganancia, que vayan un poco más allá de lo que vayan a implementar. No sé, un proceso de CBC, una certificación ISO, como dice Char, una certificación BAS. No sé, un programa a la medida específica, una evaluación de riesgos psicosociales. No lo sé, que vayan un poquito más de lo que nos pueda pedir los temas legales, la norma, la inspección del ministerio, de su una fila, de esos temas, ¿no? O que no esperen en todo caso a que nos venga o que nos caiga un accidente para poder hacer algo. A veces sucede, ¿no? Todavía hay empresas en el mercado que tienen una seguridad muy reactiva también. Y eso también se ve, si bien es cierto, por un lado te comentábamos que el tema de seguridad y salud ocupacional ha crecido exponencialmente en estos últimos años dentro del país. Yo creo que por un tema también, como te decía Leal. También se ve que hay muchas empresas que esperan a que suceda algo, no esperen a que haya un accidente, esperan a que haya una enfermedad ocupacional para recién un poquito tomar este... no sé, no esperen la multa realmente para recién un poquito tomar este tema más consciente, ¿no? Pero aquí también es importante, veo que este tema del crecimiento de las empresas y del sector minero, por ejemplo, la mayoría son empresas transnacionales que ya vienen con sus estándares, ya vienen con la parte legal que deben seguir y eso lo mantienen en cada país, ¿no? Al momento de asentarse, por ejemplo, acá en el Perú. ¿Y qué tan difícil es, por ejemplo, brindar los servicios de este trabajo con las personas, por ejemplo, en zonas de altura, ¿no? Como son las empresas mineras o petroleras. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso? Bueno, es complejo, ¿no? Nosotros viajamos, yo tengo que viajar de día a propósito, ahora más tarde estamos a 4.800, 5.000, 5.200 metros. La realidad es distinta, ¿no? Las costumbres de los trabajadores son distintos. Por más que encuentras mucho personal de Lima o de todo el país, en todo caso, se ha que adecuarse. Lo que tú decías es interesante. Las empresas transnacionales, por lo general, ya vienen con un know-how, ¿no? Vienen con un backup de estrategias a elementos. Pero siempre hay que adecuarlas o siempre hay que adaptarlas a las necesidades también del contexto, ¿no? Entonces, no es tan complicado a veces, ¿no? Mejor dicho, es un poco complicado a veces teniendo en cuenta, básicamente, las costumbres, las tradiciones de los pobladores que podemos encontrar en las distintas zonas, ¿no? Tenemos clientes de diferentes zonas, de diferentes países también. Yo pienso que también un poco el éxito que vamos teniendo en estos rubros, ¿no? Y con los clientes y por eso es la permanencia. Es que, precisamente, nosotros, nuestro equipo, se mete un poco a convivir con ellos. Estamos ahí, estamos con el cliente. Nuestro servicio viene siendo muy personalizado. Es un poco lo que queremos como característica tener siempre y mantenerlo porque, de alguna manera, el conocer al cliente, el conocer a sus trabajadores, el saber qué es lo que piensan, cómo sienten, cómo se desenvuelven, cómo se desenvuelven sus necesidades, nos hace también saber cuáles pueden ser las mejores estrategias para que ellos puedan, de pronto, adecuarse mejor a las actividades de control o a la implementación propiamente dicha de algún proceso o de algún sistema que vayan a implementar, ¿no? Entonces, eso creo que, a pesar de que puede venir, como dice Martín, con algunos estándares ya internacionales y ya preestablecidos, ¿no? Es un poco cómo lo miramos nosotros desde acá y cómo lo vamos a plasmar hacia ellos, ¿no? Y qué tan difícil, por ejemplo, yo he escuchado que a veces es un poco complejo el tema del manejo del personal, el tema de la comunicación interna, cómo se maneja el clima. Ustedes nos han dicho que depende del tamaño, ¿no?, del personal que labora dentro de la empresa. Pero, ¿cómo está avanzando el tema de los colaboradores? ¿Son más perceptibles al hecho de implementar estos procesos? ¿Cómo lo han llevado ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día el trabajador es mucho más abierto, ¿no? Si comparamos, pues, la seguridad de hace 30 años, olvídate, pues, la seguridad de látigo, de repente. No, ahora no, ahora los procesos de seguridad son completamente distintos. Primero que van priorizando los aspectos positivos, más que buscarle o encontrarle al trabajador todo lo negativo, ¿no? Sin embargo, siempre hay dos pilares importantes dentro de todo lo que yo siempre lo digo, ¿no? Uno es el tema disciplinario. Toda organización tiene que tener un pilar bien solventado a nivel disciplinario, que obviamente contemple todos estos temas de seguridad, y que hayan sanciones por el incumplimiento y tiene que estar claro para todos si tiene que haber una cultura justa, ¿no? En estos temas. Y el otro es todo el tema de sensibilización, ¿no? Entonces, las dos cosas van de las manos, son como paralelas, y las dos cosas se empujan. Si falla uno de ellos, no va a ser completo tu proceso. Te vas a, te vas a, digamos, vas a tener un gran, un gran, un gran vacío, ¿no? Y finalmente, este, la cultura se va a seguir construyendo, sí, siempre y cuando trabajes sobre sistemas, pero tal vez va a demorar mucho más. O sea, las dos claves son esas, ¿no? Tener temas disciplinares bien, bien, bien sustentados, y los temas, este, de procesos o de programas de seguridad conductual a nivel de sensibilización, cambio criminal, cambio conductual, también, ¿no? Y que los dos marchen de la mano. Yo creo que ese es el secreto, ese es el truco. Te decía, pasario, este, la dificultad no es tanto en implementación, sino en sostenarlos, ¿no? Este, y, sí, finalmente, para responder tu pregunta, el trabajador está mucho más aperturado, ¿no? Ahora, hay gente que definitivamente nunca va a entender, y eso lo encontramos en todas las organizaciones, pero creo que son pocos. Creo que, creo que ha disinuido muchísimo ese tema, y esos temas, como he vivido, se tienen que ver a otro nivel, ya, de repente, ¿no? ¿Y cómo estamos dejando el tema de aplicar y aprovechar el desarrollo tecnológico dentro de la parte conductual? ¿Qué es lo que usted también? Ah, es una pregunta muy interesante. En verdad, venimos trabajando también de la mano con algunas empresas del rubro de tecnología, ¿no? Porque ahora, ¿quién no tiene, de pronto, un teléfono, que no tiene una laptop, una computadora? La comunicación, en general, ha desarrollado bastante, y nosotros tenemos que crecer de la mano, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido, este, ya algunos acercamientos, de pronto, con algunos, este, juegos, con algunos, los cursos más interactivos, con videos, con, con, de repente, este, algunas herramientas que nos han, nos han ayudado a que en los sistemas, ¿no?, implementados, o el sistema implementado se desarrolle mucho mejor, ¿no? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Todo el tema, este, comunicativo o comunicacional es bien importante, ¿no? Como dice Rosario, este, el tema de los cursos, el tema de gamification, gamificación que está de moda, usa muchas herramientas tecnológicas, no sé, una aplicación en Android con alguna, con alguna temática de la organización ayuda mucho. A nivel del proceso, básicamente, de seguridad conductual, nos servimos de, digamos, de, bueno, hay empresas que trabajan con bases de datos o con software, este, que manejan mucha información del tema conductual, que son bastante justosas, ¿no? Entonces, hay que estar a la vanguardia, ¿no? Digamos, organizaciones que no tienen tanto capital, se pueden ir manejando con otro tipo de, de programas o de mecanismos ya prediseñados, pero siempre van a la mano con los aspectos tecnológicos, eso es muy importante tener que estar a la vanguardia, este, porque se maneja mucha información, entonces, hay que saber cómo, cómo procesarla, cómo levantarla en, 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 en muy poco tiempo y cómo, y cómo, este, interrelacionar muchas variables a la vez del tema conductual, es, en muy poco tiempo, entonces, eso definitivamente tiene que ser con una, con una, con tema, este, con un programa muy, muy, muy bien hecho, muy bien pensado, digamos. Claro, porque esto tiene que estar, pues, al estar directamente relacionado con los colaboradores tiene que tener esa parte de, de cómo captar la atención de ellos y cómo hacer que ellos se sientan seguros dentro de los programas que ustedes están implementando y proponiendo para las empresas. Y algo que también nos interesa saber es, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, ¿con qué empresas se están desarrollando o con qué sectores están trabajando al respecto? ¿De la ingeniería? Por ejemplo, claro, nosotros que estamos en el sector del colegio de ingenieros. Nosotros tenemos dentro de nuestro staff, tenemos ingenieros, ingenieros que nos apoyan con el tema de las implementaciones. Definitivamente nosotros sabemos y creemos que el tener un equipo multidisciplinario nos ayuda y nos da soporte para poder trabajar con las diferentes áreas, con los diferentes rubros con los cuales estamos apuntando llegar o hemos llegado ya, ¿no? Entonces sí, nos apoyan ingenieros industriales principalmente, que son los que vemos, con los cuales hemos hecho mayor ambientales también, ¿no? Y bueno. No, no es un tema ahorita que está todavía muy, muy ampliamente difundido en el país. Si bien es cierto, el 95% de las empresas donde nosotros colaboramos está compuesta por ingenieros. Justamente en el tema conductual recién como que se está viendo una necesidad tanto de los rubros, tanto de los expertos en conducta como de los expertos, en este caso los expertos ingenieros, en meterse un poco a esos asuntos, ¿no? Yo siempre digo que ahorita, digamos, es un tema que todavía está mucho por desarrollar, ¿no? Abierto tanto por ingenieros como por especialistas del comportamiento. Sin embargo, hay que hacer una integración de conocimientos, ¿no? El ingeniero tiene que empaparse en los temas de conducta y el experto en conducta tiene que empaparse en los temas de ingeniería, ¿no? O de seguridad industrial, en este caso. Entonces, un perfil así todavía no está muy bien definido. Yo creo que la gente recién está, está tanto por el lado del comportamiento, está abriendo los ojos y está abriendo, está abriendo muchas posibilidades de desarrollo y de trabajo también en esos aspectos. Pero todavía no hay mucha gente que esté, digamos, metida en ese asunto. Somos un grupo pequeño, tanto de ingenieros que ya están sumamente especializados en los temas de conducta, como en este caso de psicólogos que somos nosotros, que nos hemos vuelto también expertos en los temas de seguridad industrial, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, pues para terminar, si tienen algunas palabras más que deseen comunicar a todos los colegiados del Colegio de Ingenieros. Bueno, agradecerles primero al Colegio de Ingenieros por la invitación a la entrevista y, bueno, nada, que invitarlos a que puedan ver, de pronto, revisar un poquito nuestra página www.ibasac.com para que puedan revisar un poco los servicios que nosotros brindamos y que puedan, de repente, nosotros estamos abiertos a cualquier consulta que puedan tener. Martín es especialista en los temas de seguridad comportamental, así es que cualquier consulta que puedan tener también, estamos abiertos a que podamos resolverlo, ¿no? Sí, sí. Creo que agradecerles al Colegio de Ingenieros la oportunidad, el espacio que hemos tenido acá con ustedes, la oportunidad de difundir lo que hacemos, ¿no? Y nada, igual con ese rosario, totalmente abiertos a cualquier duda, cualquier consulta que tengan, les vamos a escribir, les vamos a contestar, el teléfono es 99413-5402 y el mío es 9766-9715, ¿no? El correo electrónico mdemiqueli.ibasac.com y el empresario rucala.ibasac.com para cualquier gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ampliar un poco más este tema que realmente es tan importante para las industrias y, obviamente, para nuestros países. Bien, amigos, nosotros continuamos con otra entrevista después de este breve mensaje. Muchas gracias. Bien, amigos, ahora continuamos en Agenda Empresarial y vamos a pasar a un tema también interesante e importante en el campo de las construcciones. Vamos a hablar con uno de los representantes de la empresa Freysinet Tierra Armada Perusac para ver cómo se está desarrollando el tema de las soluciones, los proyectos en torno del tema de la construcción y también ellos tienen una solución específicamente desarrollada en el tema de los concretos. Nos encontramos con el señor Amel Tejada, quien es gerente comercial de la empresa Freysinet Tierra Armada Perusac. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder exponer un poco las soluciones especializadas que brindamos al mercado de la infraestructura y la ingeniería civil, más que todo, ¿no? Básicamente, nos comentabas dentro de, bueno, antes de la entrevista, que esta necesidad surge a través de también la experiencia de dos grandes empresas que ya tienen entre 50 y 60 años trabajando a nivel internacional en varios países del mundo. Son dos empresas francesas que están trayendo toda la tecnología y la innovación para brindar soluciones. ¿En qué sectores? Precisamente me gustaría un poco resumir inicialmente de qué trata el grupo de ingeniería especializada. Nosotros en el mercado tenemos, como mencionaste, con Freysinet más de 60 años en el mercado mundial, con Tierra Armada aproximadamente 53. Y en algunos países donde recién abren operaciones o van a iniciar actividades, tienen la estrategia de entrar con fusionadas, ¿no? Freysinet y Tierra Armada. En otros países están independientes, ¿no? Como empresas. En este caso, en el año 2012, iniciamos con las actividades de Tierra Armada, más que todo, y ya luego entramos con el paquete entero ofreciendo todo lo que es Freysinet también, ¿no? Entonces, estamos nosotros dando soluciones especializadas en lo que es en el ámbito de minería mucho, más que todo para Tierra Armada, y con Freysinet también lo que es infraestructura vial. Entonces, hay una sinergia muy buena de paquetes enteros de soluciones que ofrecemos a las contratistas y a los ingenieros consultores para que implementen en sus proyectos y sean de mejor calidad y tengan también beneficios, obviamente, técnicos y económicos, ¿no? Y el trabajo que ustedes desarrollan básicamente son en proyectos de gran escala. Por ejemplo, ¿con qué empresas grandes o qué proyectos grandes se están desarrollando aquí en el país? Iniciamos, como te digo, con Tierra Armada en el campo del sector minería. El primer proyecto que desarrollamos fue en la ampliación de Toquepala, en la minería de Toquepala. El proyecto era un muro de gran altura para la chancadora primaria de Toquepala en su ampliación y el proyecto de mejora técnica que tenían de implementar un muro de tierra, de un muro de suelo reforzado, un muro de contención, de 40 metros de altura aproximadamente. Ese fue el primer proyecto con el que iniciamos actividades de operaciones en Perú. El año 2012, con la contratista JJC fue el que ejecutaba. Luego, a lo largo de los años hemos tenido proyectos importantes. En el año 2013 tuvimos un proyecto de energía con Odebrecht, la central hidroeléctrica de Chaglia. Ahí ejecutamos el postensado de los barrajes. El año 2013 también ejecutamos la ampliación de Cerro Verde con los muros de la chancadora primaria. Eso lo ejecutó Grañi Montero y la empresa consultora era Fluor, Fluor Internacional. Entonces, era una ingeniería bastante optimizada, bastante especializada. Luego, otro proyecto de infraestructura vial que se ejecutó ese año fue Línea Amarilla con la empresa OAS, una empresa brasileña. Fueron muros de contención de suelo reforzado para todos los viaductos, para varios viaductos. Es una infinidad de viaductos que recorren toda Línea Amarilla, este nuevo proyecto, que actualmente lo tiene Vinci, que es nuestra cabeza prácticamente. Después, otro proyecto. Entonces, abarcamos los sectores de esos años. Iniciamos con el sector minería, energía y infraestructura vial. Y actualmente, proyectos importantes que tenemos es a otro sector, que es el sector edificaciones, que nosotros lo llamamos, con la venta y suministro e ingeniería y adaptación de ingeniería de lo que es aislamiento sísmico, que es algo que la normativa ahora también rige y obliga que los hospitales de cierto nivel tengan aislamiento sísmico. Entonces, tenemos un abanico importante de soluciones para infraestructura vial, minería y edificación, y implementación de puentes también. Y básicamente ustedes se han dedicado a desarrollar el tema de, según ha estado bien un poco la información, el diseño de construcción de muros de contención. Sí, somos... Y sobre eso es que ustedes están desarrollando estos proyectos. ¿Cómo se han enfocado y direccionado en este tipo de negocio? Sí, en realidad, Tierra Armada es un grupo... Bueno, Tierra Armada es una empresa que se forma a raíz de un invento, de un inventor. Henry Vidal es un ingeniero francés que inventa la solución de muros de suelo reforzado, que es el principio de reforzar la tierra por capas compactadas de suelo con refuerzo. Entonces, es una solución que innovó realmente la ingeniería civil en los años 50. Es un invento que, bueno, patenta y luego se desarrolla. Tierra Armada, especialista mundial en lo que es muros de contención. Son diferentes aplicaciones que tiene para muros de chancadoras primarias, muy altos, de 30 a 40 metros. Y muros de contención, en realidad, para todo tipo de aplicación. Rampas de acceso de puentes, rampas para intercambios viales, ganar plataformas en carreteras. Entonces, son soluciones que técnicamente funcionan mejor sísmicamente y también economizan ratios importantes. Si la partida de muros de contención de una carretera va a ser muy significativa, realmente generan un ahorro considerable para mejorar la viabilidad del proyecto. Entonces, son soluciones que se pueden llamar económicamente y técnicamente confiables y también medioambientalmente, porque usas la tierra de la zona. Entonces, usas menos concreto, usas la piedra de la zona como fachada. Pero, en realidad, estructuralmente, como funciona es la tierra, el suelo, con refuerzos sintéticos. Entonces, medioambientalmente, se puede decir que también es una solución aceptada. ¿Y qué tan difícil ha sido trabajar en geografías como el Perú? Si usted viene con una tecnología aplicada en otros países, de repente, en zonas costeras o zonas planas, pero, ingresar a geografías como la sierra, que son tan estrechas... Sí, es... ¿Cómo han podido desarrollar y brindar las soluciones de manera eficiente? Definitivamente, eso conlleva que sea un reto y también ayuda a que se generen más estructuras de contención, a que puedas especificar y plantear estructuras de contención. De todas maneras, eso es un reto porque la geografía del país hace que las carreteras pasen por zonas muy difíciles donde tienes que generar plataformas. Por ejemplo, un reto lo llamamos a los muros de contención que hicimos en el track shop de Andamina. Es un proyecto minero muy importante acá. En el año 2015 es que desarrollamos la ingeniería de ese proyecto. El track shop es una... es la plataforma donde van a arreglar su taller mecánico de los grandes ticos mineros. Entonces, es ahí donde necesitan, por la geografía de la mina, donde están implantados ellos, no tienen mucha área donde generar sus talleres mecánicos para reparar estos grandes camiones, ¿no? Entonces, necesitaban hacer una plataforma, ganar área, su zona geográfica fue difícil. Entonces, tenían unos muros de contención de suelo reforzado de tierra armada muy altos, ¿no? Que eran desde los 12 metros hasta los 40 metros. Entonces, fue un todo un reto poder plantear ese muro de contención ahí y ganar esa área en esa geografía tan difícil y también las características del suelo no eran tan buenas. Entonces, una de las ventajas de los muros de tierra armada frente a la solución convencional, por así decirlo, un muro de contención de concreto armado de tales magnitudes, de tal altura, sería demasiado caro y haría el proyecto inviable, ¿no? Ni para la minera que tiene, por así decirlo, dinero para ejecutar sus proyectos, para la producción, se hace ya viable totalmente con una solución técnicamente confiable, ¿no? Y economizarla de todas maneras hace que la solución, sí, el costo-beneficio hace que sea agradable y aceptable, ¿no? Y, ¿cuáles consideran ustedes que son las fortalezas, esto que marca la diferencia en comparación a otras empresas que de repente también desarrollan soluciones similares a la de ustedes? Ah, nosotros realmente la ventaja técnica, bueno, lo que nosotros llamamos y tenemos como un lema del grupo, es el valor de la experiencia, ¿no? Realmente damos un respaldo técnico muy bueno a las empresas de nuestras soluciones, siempre tratamos de que técnicamente sea la solución confiable y ese es más que todo el valor agregado que tenemos, ¿no? La experiencia que tenemos técnicamente y los años nos respaldan en todos los proyectos a nivel mundial, ¿no? Ejecutamos más o menos más de 2 millones de metros cuadrados de muros de tierra armada alrededor del mundo y en Perú prácticamente teníamos competencia, tenemos competencia fuerte, pero podemos decir que en el mercado hemos abarcado más del 50% frente a la competencia simplemente por el nombre, ¿no? De tierra armada que son los inventores de la solución, entonces en proyectos de minería, infraestructura vial, energía y otros sectores realmente ha sido, ha sido, ha sido, ¿cómo lo digo? Bueno, la experiencia avala, sí, suma mucho, suma realmente mucho. Y una pregunta que también creo que muchos de los ingenieros tienen es, a ver, después de haber sucedido este tema del fenómeno del endiño, también de todo lo que conllevó en el tema del impacto, ¿no?, de la destrucción. Y luego de eso vienen ahora los proyectos para mejorar lo que había antes, ¿no? Y para eso creo que los ingenieros son las personas, pues, que están enfocadas con la experiencia, con la capacitación, con todas las herramientas que tienen para brindar soluciones y de repente tener carreteras con una mejor calidad, mejor duración y que obviamente esto pueda mejorar la calidad de vida de nuestro país, en este caso, bueno, de la zona, ¿no? Pero sumado también a la necesidad de el desarrollo de carreteras a nivel, diríamos, pues en casi todo nuestro país, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que podrían aportar al respecto? Tenemos nosotros una línea de negocio, bueno, es lamentable lo que ha sucedido realmente en el norte del país, pero definitivamente es una oportunidad a darse cuenta en qué errores hemos cometido en los proyectos que hemos ejecutado, en la ingeniería que se ha desarrollado anteriormente. Entonces, nosotros como Freysinet tenemos una línea de negocio que es la reparación, el mantenimiento y el reforzamiento de estructuras civiles, ¿no? Y como Freysinet somos prácticamente, podemos llamarnos puenteros, ¿no? Especialistas en puentes, implementamos todo lo que son puentes, con postensado para las vigas de los puentes, reparación de puentes que han sido deteriorados o de repente que ya han cumplido su vida útil, podemos hacer el reemplazo de apoyos o reforzamiento de ellos, ¿no? Yo pienso que lo que ha sucedido es una oportunidad para corregir algunos errores, ¿no? Hacer mejores estudios y definitivamente como Freysinet podemos aportar mucho en lo que es tecnologías como es el postensado, el cambio de apoyos, reparación de, no sé, de puentes que se han sufrido daños, de repente no reemplazarlos totalmente, ¿no? Sino ver de qué manera podemos refaccionar, aprovechar, ¿no? Lo que ha sucedido, las vigas algunas dañadas de repente y hacer un reemplazo por nuevas estructuras parciales, ¿no? No reemplazar todo el puente porque conllevaría que sea mayor el gasto, ¿no? Pero de todas maneras hay que analizar y evaluar qué tan dañadas están las estructuras para ver si se pueden reparar o hay que reemplazarlas totalmente, ¿no? ¿Y qué tan importante es para Freysinet, Tierra Armada, el tema de los estándares, el tema de la calidad, el tema de la seguridad del medio ambiente que también lo he mencionado, ¿no? Porque ustedes trabajan directamente con personas que, si bien es cierto, dependiendo del tamaño de la obra, de repente van a requerir mayor cantidad de personas que laboren dentro de estos proyectos. Sí, nosotros nos regimos definitivamente a los estándares de calidad, tanto en seguridad, medio ambiente y el grupo en realidad se rige mucho a la seguridad de cero accidentes y todo ese tema de salud ocupacional también, ¿no? Y para eso reicen de repente capacitaciones, charlas, conferencias, ¿cómo van? Sí, tenemos constantemente capacitaciones en seguridad, hacemos, no sé, periódicamente algunas capacitaciones en lo que es seguridad en algunos países donde el grupo tiene mayor experiencia, ¿no? Hace poco se realizó una capacitación de seguridad en todo lo que es construcción para puentes en México, entonces viajan ahí, ¿no? Los jefes de seguridad de cada empresa para dar, aportar sus experiencias que han tenido en las obras en cada país y tratar de mejorar los estándares de calidad de ello, ¿no? Y los controles de seguridad también y los protocolos dentro de las diferentes obras que ejecutamos alrededor del mundo, ¿no? Eso es un aporte muy, muy importante, pienso. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas personas están laborando en la empresa actualmente? Actualmente somos aproximadamente 35 personas administrativas, o sea, entre ingenieros, staff técnico, staff administrativo, aproximadamente 35 personas y conforme van llegando los proyectos vamos trabajando y vamos contratando, bueno, personal, ¿no? Técnico, tenemos un staff técnico definitivamente de operarios, pero conforme van llegando a los proyectos vamos contratando personal, ¿no? Eso es variable, ¿no? Pero así permanente tenemos personal en Perú, 35 personas. Y también me comentaban que van a estar presentes en la Comisión Minera, Perú Min, que ya viene... Sí, sí, definitivamente desde el año que iniciamos operaciones acá, el primer Perú Min fue el 2013 para nosotros y cada dos años estamos presentes en este importante evento. ¿Por qué no? Sí, sí, tenemos un stand siempre ahí, ¿no? Para que nos visiten y también generar oportunidades de negocio con nuevos clientes o fortalecer relaciones con los clientes que ya hemos tenido, ¿no? Hemos trabajado en las mineras más importantes en Perú, con Sauder, con Cerro Verde, con Barri, con Las Bambas, Antamina. Entonces es importante nuestra presencia en el campo de minería en Perú, realmente. ¿Y cómo están desarrollando el tema de utilizar las herramientas como es la tecnología, la tecnología, la innovación que va directamente de la mano con estos proyectos de gran envergadura? ¿Cómo lo están aplicando ustedes? En realidad, bueno, siempre estamos en la innovación de la ingeniería, ¿no? Y nuestro staff técnico utiliza definitivamente los últimos softwares para el diseño de ingeniería y en realidad estamos altamente capacitados y todo lo que es, no solamente lo que es ingeniería geotécnica, ¿no? Sino también con los últimos programas como el SAFE, el FACE, no sé, otros programas y también como en la ingeniería para puentes, ¿no? También estamos ahí utilizando las últimas tecnologías y también las últimas adaptaciones y avances que siempre el grupo innova, ¿no? Siempre está desarrollando nuevas tecnologías y con ello desarrolla nuevos protocolos y nuevas especificaciones técnicas, ¿no? Y cumplimientos, estándares altos de calidad y, bueno, obviamente que tienen que respetarse con los diseños, ¿no? Pues es realmente interesante todo el trabajo que están realizando, el tema de la innovación es muy importante y sobre todo el tema de plantearse el reto, ¿no? De ser parte del desarrollo de nuestro país. Tenemos una geograficia, bien lo hemos dicho, bastante accidentada, pero estamos en el proceso de desarrollo para integrar al país y que esto sin duda implique la reducción de tiempo, ¿no? Que de repente trasladarse o llevar mercadería o de repente en el tema de la exportación uno lleve entre tres o una semana, así no se reduzcan los tiempos y eso va a ser muy bueno que se soprey para el país. Y el tema de la construcción, el tema de la tecnología es muy importante. Sí, ¿no? La inversión en lo que es carreteras, en lo que es infraestructura y es importante justamente para favorecer ello y esperamos aportar siempre un granito de arena con nuestras tecnologías para que mejoren los proyectos, ¿no? Definitivamente. Ingeniero, pues realmente agradecemos mucho su presencia. Por favor, ¿tuas palabras finales? No, agradecer nuevamente el tiempo brindado. Nosotros somos una empresa a nivel mundial muy importante. Hemos entrado al Perú hace cuatro años y, bueno, estamos acá para servirlos en lo que es todos los servicios para infraestructura vial, minería. Ahora estamos también muy metidos en lo que es edificación con el suministro de aisladores sísmicos y, bueno, siempre respetando las normativas vigentes dentro de ello, ¿no? Estamos dentro de ello siempre. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Amel Tejada, la gerente comercial de la empresa Freysina Tierra Armada Perusac. Nosotros continuamos en una próxima emisión, pues muchísimas gracias, ingenieros, ingenieras colegiados. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.